No hay vida sin poesía, no hay poesía sin vida, no hay poesía sin musa, mi musa es todo armonía. Y siempre te tendré en el corazón, porque sigues siempre viendo mi musa, porque tus besos impulsan mi alma, porque pensar en ti es toda mi calma. Y cada poesía nacerá de esta atracción, y cada melodía se incrustará en mi poesía, y cada ritmo alimentará esta fantasía, que hace que mi cuerpo estremezca ese amor. No hay vida sin poesía, no hay poesía sin vida, no hay poesía sin musa, mi musa es toda armonía. Y me levantaré con un verso en mis ojos, y lo escribiré con emoción y fantasía. Y después lo meteré en una melodía, que me hará vibrar por ti, musa mía. Y escribiré con tinta roja de mi corazón, la mezclaré con la pureza de mis lágrimas, haré sonar una música que acompañe, y espero que llegue directamente a tu corazón. No hay vida sin poesía, no hay poesía sin vida, no hay poesía sin musa. Mi musa es todo armonía.